Hemos visto la fotografía del pasado, que no se puede comparar con la del presente, y la del futuro, alcalde, viendo el crecimiento del municipio y su desarrollo, ¿por dónde pasa el futuro de la Riconada? Bueno, mira, yo quiero que el futuro sea más sentimental que de infraestructuras. Es decir, lo primero que tenemos que intentar es que la gente esté contenta, siga estando contenta de vivir aquí. Para eso hay que tener buenos colegios, hay que tener una sanidad razonable, hay que tener buenas zonas verdes, hay que tener muchas actividades, hay que tener seguridad, hay que seguir avanzando en los temas de seguridad, que de vez en cuando nos dan algún toque de atención. Y yo creo que, además, son toques de atención necesarios y, además, justos. Tenemos que mejorar todos esos ámbitos, porque la seguridad y la convivencia y el modus operandi de la gente en su vida es un todo. La gente se siente bien y vive bien si tiene una sensación de que todo está razonablemente bien. Entonces, nosotros lo que nos importa verdaderamente no es tanto las infraestructuras, sino cómo viva la gente y que la gente viva bien va aparejado a los otros. Y después, ¿cómo me imagino el municipio? Yo me imagino un municipio siguiendo dando paso en la modernidad. El futuro ya no será arreglar calles o más parques. El futuro tendrá que ir de la mano de la lucha contra el cambio climático, de más carriles bicis, de ahorro energético, de movilidad, de sostenibilidad, del transporte público y que la línea 3 del metro pueda llegar hasta los suelos del pago de enmedio. Que la gente que verdaderamente en la S20 tengamos ya hecho ese carril bici que nos permita conectar con Sevilla sin tener que bajarnos a la altura de San Jerónimo por un camino de tierra. Es decir, yo creo que es algo más integral. El futuro tiene que ser más tecnológico y más verde a la vez. Y en la búsqueda de ese equilibrio estará el éxito. Es decir, ¿habrá que hacer más colegios? Pues habrá que hacer más colegios cuando llegue la hora. ¿Habrá que hacer más bibliotecas? Pues habrá que hacerla. Pero oye, que la Rinconada ya tiene colegios suficientes, tiene bibliotecas suficientes, tiene parques suficientes. Vemos el abrazo y ya nos creemos que estaba de toda la vida el abrazo ahí. Y hace un año y pico no lo teníamos y ya tenemos otros 80.000 metros. De aquí a poco inauguraremos el parque de Santa Cruz. Es decir, más de todo, pero sobre todo yo creo que habrá que dar ya saltos, más cualitativo en materia tecnológica, en materia medioambiental y como te decía, en esa búsqueda del equilibrio que creo que puede ser ahí donde esté la clave del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!